Uno de los hombres más deseados del mundo, uno de los hombres que posiblemente, sin ser de carne y hueso, más orgasmos haya provocado a lo largo de la historia y de pronto se convierte en un musical, baja del cielo y llega a la tierra. ¿Cómo es? Es un poco patoso, es bastante extravagante, bastante perverso, es mucho más humano de lo que parecía, tiene muchas más debilidades, muchas más miserias de las que parecía, no es tan guapo, no es tan rubio, no es tan cachas, ni hace tan bien el amor como todos pensábamos. Pero sin embargo engancha, sin embargo se luce y a una mujer, dulce y vítina, la vuelve loca. También vuelve loca y imagino que incluso loco como no también a algunos espectadores de Cepatibutaca. Eso esperamos, es nuestra intención. Lo hemos trabajado mucho para que así sea. Hemos intentado hacer un espectáculo de altísimo nivel, con muchísimo humor, con una música maravillosa, unas coreografías súper desternillantes y que todo sea un conjunto que realmente funcione a la perfección. ¿Cómo se puede parodiar una novela que ha sido siempre utilizada y leída para satisfacer los deseos más íntimos e incluso más perversos? Es muy fácil, es muy fácil parodiar 50 sombras porque parte de unas premisas que son muy universales, como una historia de amor que se puede parodiar, como un príncipe azul, por perverso que sea, es todavía más parodiable. Todo en esta vida se puede parodiar y creo que además es muy sano. Es muy sano que todo lo que pasa en la vida se pueda parodiar, se haga humor de ello y esta novela era muy necesario que se parodiase. Creo que además es muy sano. La gente que ha visto el musical y que se ha leído la novela no se ha ido decepcionada. Incluso se ha ido con esa alegría de no tomarse tanto en serio la novela y posiblemente le haya dado una perspectiva a la novela que ellos no se imaginaban. Los que leyeron la novela y los que siguen leyendo la novela le levantan el alivio, levantan los deseos más carnales. ¿Qué deseos levantáis al espectador que llega día a día veloz? Espero que les levantemos el deseo de divertirse, de vibrar con la vida, de no tomarse las cosas en serio, de ver el sexo, de ver las relaciones como algo que puede ser muy divertido. No tomarse tan en serio una relación, no tomarse tan en serio la vida. A mí me gustaría que la gente que ve este espectáculo saliese con esa sensación de que vamos a vivir que son dos días y vamos a dejar de tomarnos las cosas tan en serio. Porque fíjate que esta novela tan seria, fíjate lo que han hecho y qué divertido vamos a hacer lo mismo con nuestra vida. ¿Crees que es una novela, por ejemplo, que se la deberíamos de recomendar a todos aquellos que nos gobiernan para que lo hagan de una forma más dinámica, más feliz y que nos dejen de dar disgusto y empiecen a darnos más placer? Bueno, a los políticos yo más que recomendarles la novela les recomendaría que viniesen a ver el musical, primero para que bajasen al mundo de los mortales, que se dejasen ver, que se dejasen afectar por el humor que falta también les hace y aprendiesen un poquito de lo que el sentido del humor puede ayudarles en su trabajo. Háblanos del musical, háblanos del montaje, háblanos sobre todo de tu personaje. ¿Cómo es ese Grey que tú interpretas? Es un millonario con unos gustos sexuales bastante particulares. Es un millonario que le gusta tener todo bien atado, en muchos sentidos. Vive dentro de un universo muy particular, muy único, en el que intenta arrastrar a Anastasia, que es una grácil dama joven que conoce y se encapricha con ella y la quiere meter dentro de ese mundo perverso que realmente le desborda. No puede controlar, incluso teniendo todo como puede tenerlo, belleza, dinero, recursos, lujo, sin embargo no puede controlar unas pulsiones, la ira, la rabia, le desbordan y le hacen realmente meterse en unos universos muy oscuros. Es un personaje con muchas miserias, con muchos miedos, con muchos tabúes. Por una parte es un ser muy liberal, un ser que saca todo lo peor que tiene a nivel sexual para satisfacer sus propios deseos, pero luego sin embargo es un personaje lleno de miedos. Uno de los miedos que tiene es a que le toquen. ¿Cómo es eso? Bueno, él tiene miedo a que le toquen porque cuando era pequeñito le maltrataron. Le tocaron demasiado y no de una forma cariñosa. Efectivamente, efectivamente. Sufrió muchos abusos. Muchos, muchos abusos que le han dejado marcas en el cuerpo, por eso él tiene un poquito de tirria a que le toquen. Bueno, pues vamos a despedir ya esta entrevista diciéndole el porqué. Aquellos que hayan leído la novela tienen que venir a ver el musical y los que no la hayan leído, ¿por qué no se la pueden leer? A los que hayan leído la novela les recomiendo que vengan a ver el musical porque se van a encontrar dentro de ese universo que tanto les gusta. Van a reconocer un montón de momentos de la novela, los van a celebrar, se van a identificar con ellos y se van a reír con nosotros del humor que sacamos de todo este universo. A la gente que no ha leído la novela va a venir a ver este espectáculo y va a salir maravillado de ver un musical brillante con un nivel musical altísimo, un espectáculo de primer nivel con un equipo artístico impresionante, un nivel vocal altísimo, un argumento y un humor muy bien trabajados y un espectáculo de máximo nivel. Entonces, pues, este espectáculo es para que venga todo el mundo a verlo. Que así sea. Así sea.